hola hola buenos días amigos de youtube bienvenidos a mi canal cocinando con doña lupita y andrea pues ahora vengo con un vídeo pues muy fácil muy sencillo y pues va a aprovechar lo que nos sobró verdad para como cuando tiene uno muchas cosas en el refri que dice uno ay pues esto ya no sirve pues hay que utilizarlo miren se acuerdan del día que hice chile chilito del mocajete de este rojo de que hice los molotes me sobró chile una salsita muy rica y voy a hacer dos huevitos eso para que no sé pues no se echa a perder ahí nada más les hay que saberlo aprovechar y nos va a quedar un almuerzo delicioso amigos delicioso ahorita vamos a empezar a batir lo que es el huevo y ya para hacer un huevito en torta calentando mi aceite y ésta se me quemó el sartén y pues vamos a batir lo que es el huevo le vamos a poner un poquito de sal poquito poquita y vamos a batir lo que es el huevo para hacer un rico huevito en torta y como pues nada más es para mí y esto me va a sobrar me va a sobrar huevo porque hice ayer unos tamalitos de elote y pues quiero también este aprovechar para tomar mi café con un tamalito así es que voy a hacer poco huevo bueno si salen torta y si no pues como no tengo una sartén de teflón aquí miren se me se me pega pero bueno así que de todas maneras no me lo voy a comer entero verdad si se me pega pues ni modo lo vamos a tener que revolver bien rico que nos va a quedar este huevito con chile bueno yo acá acá lo hacemos dos con chile con tomate rojo con tomatillo del verde con hasta con frijoles está muy rico el huevo freír los frijoles y luego echarle freír el huevo y luego echar los frijoles está amigas delicioso delicioso y pues miren aquí va va quedando pues bien ya ya está el huevito vamos a echarle lo que es la salsita ay amigos qué aroma sale de este chilito ay no es riquísimo no le voy a echar agua así para que no me salga mucho o sea demasiado y también como no pues no estoy escasa de todo porque como les digo ya estoy sola nada más con las poquitas tortillas que tenía comí ayer pero ahorita pues voy a tener que hacerme una y pues más rica verdad pues ahí así quedó nuestro bueno sí voy a ponerle un poquito de agua para enjuagar el trastecito para no despedirle mucho chile porque ay no aquí se me van todas mis fuerzas amigos con esa poquita es suficiente y pues ya miren ya nada más que hierva un poquito y este esto voy a hacer mi tortillita mientras puse mi café la puse a calentar los tamalitos de elote y pues no me voy a comer una tortilla para comerme un tamalito de elote amigos así es que acompáñenme pues bien miren aquí ya me voy a hacer mi tortillita de maseca porque pues es lo que tenemos aquí más a la mano cuando no hay tortilla cuando no hay tortilla de tortillería pues me gusta hacerme una de estas porque pues en el que voy a la tortillería y hay fila y pues no y más rico así verdad bueno ya está mi masita este ya le apagué también a mi chilito porque les cuento amigas que creen que ya no nada más me sirve ese quemador así es que hago ahí hago ahí lo quito y pongo el tamal lástima que se ve muy bonita pero mi estufa pero ya está muy viejita pero ya tiene razón ya se cansó también y así es que aquí pongo mi comalo ahorita voy a hacer mi tortillita y mientras este como yo uso mucho una parrilla eléctrica ya tengo calentando mis tamalitos miren aquí tengo mis tamalitos calentando nada por ahorita chiquitita caben 5 tamalitos y ahorita pongo aquí mi café también para economizar el gas porque está muy caro pero aquí yo todo hago en esta casi la mayoría de las cosas la hago en mi parrilla bueno pues miren ya está mi masita vamos a esta maseca es no tengo maseca para tortilla porque esta es maseca para antojitos y y como que se troza mucho porque está media no está bien remolidita así es que pues ahí me van a disculpar que miren se troza porque como no es maseca blandita ya lo pusimos ahí miren es maseca de esta maseca para antojitos y no está muy muy buena que digamos para esto pero pues al no haber otra cosa verdad más que esto a ver si alcanzan a ver amigos porque no tengo el teléfono acá como estoy yo sola pues tengo que darme mis mañitas verdad para para componerlo y pues a ver dejen quitarlo para acercarle un poco más no, no se ve miren ahí va quedando mi tortillita gruesa y pues por supuesto acá está mi chilito está muy nublado amigos muy nublado que está miren hoy no hace sol está muy nublado les cuento que por aquí se me cayó se me metió el agua como era mucha el agua y mi coladera no daba abasto y a pesar de que está grande ya no la tapo porque como ahorita llueve mucho pues digo me va a agarrar allí la agua y se me va a inundar de nuevo y pues aquí miren ya tengo mis tamalitos ya están muy calientes ahora los quito ahora los quito y pongo mi café mi agua para café así de sencillo vivo yo amigos así de sencillito por ahí tuve un comentario por whatsapp que me mandó una una persona pero ya ya la bloqueé no me gusta que me critiquen me critico por esto amigos por esto ustedes que piensan me critico yo que quisiera verdad yo que quisiera tener mi cocina integral bien limpia bien enjarradita de casa todo pero no no se puede hay que adaptarnos a lo que a lo que diosito nos da y por eso me critico que porque tengo todo colgado en la pared que que da muy mal aspecto yo trato de tener mi casa amigos limpia miren limpia mi casa trato de tenerla limpia y eso pues no se me hace que sea que sea malo pero en fin esta persona a lo mejor tiene su casa con todas las comodidades verdad pero yo que quisiera también anhelo mi cocina integral mis cosas así todo para tener tener este todo bien pero lastimosamente uno es pobre uno no le alcanza para eso y pues como ven amigos ustedes que piensan da mal aspecto eso a ustedes que piensan amigas aconsejen pues miren ya voy a almorzar mi cafecito mi tortillita nada más que se me quemó y se me trozó como la harina les digo que no no es muy no es muy adecuada para esto no me veo ahí está creo que ahí está agachándome y pues miren amigos que ricura la cosa es tener hambre y almorzar cualquier cosa es rico aquí trabajo para comer aquí mucho trabajo pero tengo que hacer la lucha comer delicioso amigas delicioso me hace mucha falta mis hijos andrea pues ella está feliz me da gusto mi hijo pues ya se fue a trabajar y pues la niña que se queda conmigo pues se fue pronto porque también le ayuda a mi hermana como mi hermana vende almuerzos pues se va a ayudarle y mamá se viene a dormir aquí conmigo y pues a mí me toca comer y almorzar solita pues miren no terminé me quedó un pedazo de tortilla porque aquí tengo mi tamalito vale la maestra le puse muchas hojas miren y mi café este ya está la receta en el canal de tamalitos de elote creo que ya las ya está y esto pues me trajo mi hermano unos poquitos de elote es como seis y este lo hice en la licuadora lo molí en la licuadora y cuando hago gorditas te lo llevo al molino pero se puede hacer así con en la licuadora ahí lo molí yo muy ricos pero muy calientes que me quemé pues ya volteé el teléfono para ver cuando que vean cuando me quemo porque ya ven que me quemo lo tuve que cortar amigos porque me trajeron la crema y pues tuve que cortarles para para que vieran miren con su cremita bien rico con crema como es dulce pues ahora sí que con ese tamalito no necesito mis dientes me quemé está muy caliente miren bueno amigos pues ya ya me llené y no me lo terminé espero les haya gustado este pequeñito video y pues invitarlos a que se suscriban que me den like y pues compartan con sus amistades para que me apoyen y pues ustedes un fuerte abrazo porque ya no puedo decir voy a saludar una por una porque como se me olvida y y solo Andrea sabe todos los nombres de todas pero voy a decirle ando diciéndole que me los apunte para con una libreta yo te estaros viendo pero se me olvida y pues bueno amigos esto es todo por el video de hoy espero que me ayuden a compartir a darme like y pues los espero en el próximo video amigos que pasen un feliz día nubladito fresco como aquí estoy en está mi clima aquí en Navasolo Guanajuato y pues adiós chau 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 chau